Hola chicas, para la clase de hoy solo necesitan una banda y su barra. Vamos a darle, vamos a trabajar pierna y pompa. Ya de una vez nos vamos a poner la banda justo arriba de nuestras rodillas, unos cuatro deditos, piecitos paralelos a la altura de nuestra cadera. Vamos a empezar, bracitos doblados, manos en frente del pecho en prayer pose. Vamos a empezar con una sentadilla, abajo, arriba, despacito. No tienes que hacerla hasta abajo aún porque simplemente estamos calentando el cuerpo. Cosas importantes en la sentadilla chicas, sus rodillas no deben de pasar nunca de los deditos de los pies. Para eso es importante que manden su cadera hacia atrás y que doblen sus rodillas, como si se fueran a sentar en un banquito muy chiquito. Y a la hora de subir, apriete las pompas, métalas. Y el abdomen todo el tiempo está apretadito como en un corset. Es arriba, abajo, arriba, abajo. Nos quedamos abajo en cuatro. En tres. En dos. Quédense abajo, púlselo. Chiquito, chiquito. La pompa sube y baja unos cuantos centímetros. Apriétenme los muslos. Que el peso de las piernas no caiga en las rodillas. Agárrelo con sus propios muslos. Abajo, abajo. Inhalalo. Vas a quedarte abajo. En cuatro. En cuatro. Tres. Dos. Quédate abajo. Brazos se estiran, se doblan. Se estiran. Alcanzan hacia el frente y doblas tus codos pegados a tu cuerpo. Sigues en esa sentadilla. No te muevas. Ve más abajo. Abdomen adentro. Hombros largos. En cuatro. Son tres. Son dos. Vamos a subir esa sentadilla. Vas a ir arriba y abajo. Arriba y abajo. Cada vez que subes, vas a estirar una pierna fuera del piso. Alternando lados. Abajo. Derecha. Abajo y esta izquierda. La pierna se abre a la altura de tu cadera. No va hacia adelante y no va hacia atrás. Al lado. Al lado. Más abajo. Más arriba. Abajo. Arriba. Vamos a darle, chicas, esas pompas. Y a estas piernas. Vamos al lado. Abajo. Al lado. Abajo. Cuatro. Tres. Son dos. Te quedas en esa sentadilla. Quédate ahí. Púlsalo. Chiquito. Me voy a recorrer aquí. Vamos a caminar cuatro pasos. Cuatro. Tres. Dos. Al otro lado. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Lo pueden bailar si quieren. Lo que no quiero es que se levante esa cabeza. La cabeza ya se quedó ahí. Sin moverse. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Vas a agregar una patada de la pierna contraria. Patadita. Tres. Dos. Uno. Levanto. Cuatro. Tres. Dos. Levanto. Cuatro. Tres. Dos. Patada. Cuatro. Tres. Dos. Patadita. Cuatro. Aunque des la patada, no te levantas. Te quedas ahí chaparrita. Cuatro. Tres. Dos. Tu pierna que está de base se queda doblada. No se estira. Pa. Cuatro. Tres. Dos. Estiro. Cuatro. Tres. Dos. Estiro. Dame uno más de cada lado. Último. Cuatro. Tres. Dos. Estiro. Estira esas piernas. Tráete tu barra. Vamos a darle. Te vas a poner con tus manitas sobre la barra. Tu cadera está viendo hacia la barra. Una vez que estás aquí, vamos a subir en taconadas y bajo. Tus piecitos están debajo de cadera. Están separados. Vamos arriba. Abajo. Arriba y abajo. Inhala. Púlsalo. Sube. Baja. Sube. Abdomen adentro. Púlsalo arriba. 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 Es de la mitad hacia arriba. Ya no bajan tus talones. Tus pompas están duritas también. Arriba. 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 Cuatro. Tres. Quédate con puntitas. Dobla rodilla. Baja. Estira. Baja. La pompa va hacia los talones. No es una sentadilla. Es un plie. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Tus rodillas van hacia tus deditos. Son cuatro. Te quedas con las rodillas dobladas en tres. En dos. Quédate pulsando chiquitito. Apriétame pompa. Apriétame muslo. Cárgame todo con esos muslos. Actívalos. Cuello largo. Espalda larga. Abajo. Chiquito. Chiquito. Chiquitito. Son cuatro. Tres. Dos. Quédate abajo. Abre tus rodillas en mariposa. Abre. 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 Tu cadera no se mueve. No me sacas las pompas. Apriétame tu abdomen. Pa. Pa. Siente cómo sale desde la pompa el movimiento. Tienes que apretar la pompa para sentirlo. Abre. 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 Chiquito. Venga. Dame cuatro más. Son cuatro. Tres. Dos. Quédate en el centro. Fíjate bien lo que vas a hacer. Estira las piernas. Baja tus talones. Pones tus antebrazos sobre la barra. Estira tu pierna derecha. Sube y baja. Sube y baja. Tu pierna izquierda está semidoblada. Tu cadera está viendo hacia abajo. Aprieta la base de la pompa cada vez que subes esa pierna. Respíralo. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Cuatro. Tres. Te quedas arriba. En dos. Cuello largo. Quédate arriba. Púlsalo. Vista en el piso. Sube. Sube. Sube apretando pompa. No la sueltes. Vamos, chicas. Es arriba. Arriba. Puntita en ese pie. Arriba. Arriba. Respírelo. Vamos arriba. Arriba. Inhalo. Exhalo. Son cuatro. Tres. Vas a llevar tu rodilla hacia el lado de la otra y empujas. Empujas. Puedes tener tu piecito en flex si sientes que se activa así más la pompa. Empuja. La rodilla para justo al lado de la otra. Afuera. Adentro. Afuera. Inhalalo. Son cuatro. Te quedas adentro. En tres. En dos. Quédate adentro. Vas a abrir la rodilla hacia un lado ahora. La rodilla derecha se abre. Hacia un lado. Abre y cierra. La cadera no se mueve. La pierna izquierda no se mueve. Abre y cierra. Abre. Cierra. Inhala. Exhala. Son cuatro. Te quedas arriba, chicas. Tres. Vamos a darle esa pompa. Dos. Púlsalo arriba. Arriba. Tu piecito está en flex. Está a la misma altura que tu rodilla. Púlsalo arriba. Arriba. Son ocho. Son ocho. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lleva tus rodillas juntas. Estira tu pierna izquierda. Ya que estás aquí. Fíjate lo que vas a hacer. Súbete en tu tacón izquierdo. Dobla la rodilla. Vuelves a estar en pie. Púlsalo. 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 Tu pie derecho está fuera del piso. Es sola la rodilla izquierda que está aguantando el peso. Pero aprieta tu muslo. Espalda larga. Chiquito. Chiquito. Inhala. Son ocho. Siete. Respíralo. Son cuatro. Tres. Dos. Baja tu pie derecho. Paralelo al otro. Pulsa los dos juntos. Pulsa abajo. 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 Inhala. Más que subir, quiero que bajes. Imagínate que la gravedad cada vez está más pesada y te jala. Son ocho. Siete. Cuello largo. Son cuatro. Tres. Dos. Quédate abajo. Pie izquierdo fuera del piso. Ahora solo es la rodilla y pierna derecha que están pulsando. Vamos a hacer lo mismo pero del otro lado. Púlsalo, púlsalo. Voy a cambiar para que me vean. Pierna izquierda está fuera. Son cuatro. Tres. Dos. Uno. Van a poner su talón en el piso. Antebrazos en la barra. Estira tu pierna izquierda. Baja y sube. Baja. Sube. Tu rodilla derecha está semidoblada. Tu abdomen está adentro. Cuello largo. Hombros lejos de tus orejas. Cada vez que subes la pierna, quiero que alcances la pared de atrás y me aprietes la base de la pompa. Venga, abajo, arriba. No te olvides de respirar. Estamos trabajando piernas, glúteos, chicas. Pero también hay poquito brazos. También hay abdomen. Concéntrate. Es una clase cortita. Es una clase cortita. Vas a terminar pronto. En cuatro te quedas arriba. Tres. Aprieta la pompa. Tres. Tres. Pulsalo chiquitito arriba. Tres. 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 Aprieta esa pompa. Tres. Aprieta esa pompa. Dos. Quédate adentro. Abre tu rodilla izquierda. Arralado. Y cierra. Ala. Y cierra. Abdomen adentro, cierto? Corset apretadísimo. Si aprietas tu abdomen, eso va a hacer que no se abra tu cadera. Estás en el centro. Solo el esfuerzo viene de las pompas. Dame cuatro, te quedas arriba. Tres. Inhalalo. Dos. Pulsalo chiquito. Ya te voy a sacar de aquí. Inhala. Exhala. Son ocho. Siete. Son cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja tu rodilla. Baja tu pie. Toma tu barra con las manos. Da un pasito hacia atrás. Deja caer tu espalda larga. Vista al piso. Manda tu cadera bien abierta hacia atrás. Inhala. Exhala. Abre tus pompas. Que se estiren. Inhala. Vamos a subir. Última cosa que vamos a hacer. Fíjense bien. Se van a poner talones juntos. Deditos separados. Mano derecha en su barra. Van a subir su pierna izquierda. El muslo está viendo hacia adelante. Y después lo van a traer a un lado. Van a poner su talón afuera de su rodilla. Vamos. Al frente. Adentro. Al frente. Adentro. Inhalo y exhalo. Afuera. Afuera. Adentro. Su cadera no se mueve, chicas. Todo el esfuerzo viene del muslo interno. Afuera y adentro. Si la banda les molesta, quítensela. Pero siguen haciendo el movimiento. En cuatro. Tres. Vamos a hacer el mismo movimiento, pero en vez de ir hacia el frente, vamos a ir hacia al lado. Vámonos. Estiro. Doblo. Estiro. Doblo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Estiro. Doblo. ¿Quién está sudando ya, chicas? Ay, mamá. Tan cortita la clase, pero eficaz. Fuera. En tres. Vamos a hacer combo. En dos. Último. Vamos a ir enfrente y al lado. Vámonos enfrente. Enfrente. Al lado. Al frente. Al lado. Que quemen esas piernas. Venga. Muslo interno bien macizo. Que nada nos tiembla al caminar. Al frente. Espalda al área. No se mueve nada. Te están jalando del techo. Tres más. Son tres. Con intención esa pierna. Empújala. Pa. Una más. Enfrente. Y al lado. Baja tu pierna. Sacude. Vámonos al otro lado. Voy a voltear esto para que no me vean la espalda. Vamos a poner nuestro talón derecho ahora y estiro al frente y al centro. Vámonos. Al frente. Acuérdate que tu muslo interno está viendo hacia el techo. Tu pierna está girada. Tu talón va hacia adentro. Tus deditos van hacia afuera. Con intención. Estira y dobla. Pa. Pa. Como si empujaras algo y luego lo jalaras. Jálalo. Si agregas esta resistencia es donde más resultados vas a ver. Afuera. Abdomen adentro. Trabájame tu abdomen. Corset durísimo. Cuatro. Vamos al lado. Tres. En dos. Disfrútalo. Disfrútalo. Vamos al lado chicas. Vamos a trabajar por esas piernas. Para tenerlas más fuertes. Más torneaditas. Inhalo. Exhalo. Oxígeno. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Combo en tres. Más son tres. Dos. Inhalo. Uno. Vámonos al frente. Al frente. Y al lado. Ya se me subió. Al frente. Al lado. A veces se tienen que reacomodar la liga. Si es así. Perfecto. Pero vuelvan al movimiento. No se tomen ahí un break de 20 minutos. Ya están aquí chicas. Terminando la clase. Baño. Riquísimo. Ya la hiciste. Check. Te vas a sentir muy bien. Al lado. Al frente. Al frente. Dame dos más. Al lado. Y al frente. Uno más de cada lado. Al lado. Último. Al frente. Baja tus piecitos. Sacude, sacude. Deja tu barra a un lado. Ya no la necesitamos. Vamos a terminar aquí en nuestro piso. Reacomoda tu liga. Que quede cuatro deditos arriba de tu rodilla. Manos en prayer. Vamos a sentadilla otra vez. Abajo. Arriba. Abajo. Ya ahora en esta sentadilla seguro puedes ir más abajo. Porque ya estás calientita. Ya tus muslos están activos. Listos para todo. Abajo. Arriba. Agrega brazos. Vas abajo y los estiro. Abajo. Abdomen apretado. No me dejen flojita la panza. Vamos a agregar una patada hacia atrás alternando piernas. Empezamos con izquierda. Atrás. Atrás. No se arquea la espalda. El ejercicio no viene desde la espalda sino de la base de la pompa. No me importa que vaya poquito hacia atrás. Lo que me importa es que me estén apretando la pompa al hacerlo. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Cuatro. Tres. Son dos. Último. Quédense ahí abajo en su squat. Tomen la banda. Llévenla hacia arriba de sus tobillos. Estiren. Suban. Vamos a ponernos de lado. Piecito derecho en puntita. Sube. Sube. Es mínimo. Su pierna base está semidoblada. Apenas y se despega del piso. Venga. Sube. Aprieta abdomen. Suben. Chiquito. Chiquitito. Sienten esas piernas. Son cuatro. Tres. Dos. Otro lado. Peso en la pierna derecha. Pierna izquierda sube. 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 No tiene que subir mucho dependiendo de que tanta fuerza tenga su banda. Arriba. Arriba. Inhalo. Exhalo. Dos. Son cuatro. Tres. Son dos. Uno. Fíjense bien. Se van a quitar la banda. Déjenla a un lado. Vamos a terminar con plies, chicas. Segunda posición. Bajen. Tienen una pared detrás de ustedes. Manos en prayer pose. Vamos a subir. Bajar. Cada vez que suben, lo más importante de todo es que me agarren esos muslos y los aprieten. Abajo. Arriba. Abajo. No quiero que dejen caer el peso en las rodillas nunca porque ahí es donde se lastiman. Tienen que estar cargando con las pompas y con los muslos. Para eso los tienen que apretar. Arriba. Abajo. Quédense abajo. Cuatro más. Son cuatro. Tres. Son dos. Vamos a ir a un beat de cardio. Quédense ahí. Vamos a terminar arriba, chicas. Cierna derecha va atrás en curtsy. Y vuelve al centro. Cierna izquierda ahora. Atrás. Segunda. Vamos. Es curtsy. Segunda. Curtsy. Cada vez que llegas, haces un pulsito. Inhalo y exhalo. Tus rodillas van hacia afuera, hacia tus deditos de los pies. Incluso en el curtsy, las rodillas siguen yendo hacia afuera. atrás, atrás, más abajo, más arriba, dame ocho más, son ocho, siete, seis, cinco, casi acabas de ir a tu clase, solo cuatro, queda una cosita más, dos, uno, quédate en segunda posición, manda tu cadera hacia atrás, rodillas hacia el frente, estás en una sentadilla, cierra el compás, rodillas debajo de cadera, pierna estirada va atrás, la derecha, pierna izquierda se quedó doblada, brazos estiran hacia el frente, lleva tus rodillas y tu codo a pecho, venga, adentro, adentro, rodilla izquierda está activa, muslo izquierdo está cargando, adentro, adentro, inhalo, exhalo, ocho, son cuatro, tres, dos, cambio de lado, lleva tu rodilla derecha al frente, pierna izquierda atrás y jálalo, jala con tus codos, tu abdomen está adentro, vamos a estirar después de esto, si puedes, inhala, exhalo, dame solo ocho, son cuatro, tres, dos, uno, ven al centro, como les fue chicas, sintieron la quemazón, pueden traer su barra para estirar, creo que va a ser más fácil para el balance incluso, van a tomarse la barra, ahora, toman su empeine derecho, mantienen juntas sus rodillas y llevan su talón derecho hacia la pompa, inhalo, exhalo, sienten como se jala el cuadríceps, quédense estirar chicas, es importantísimo, exhalo, suelten su piecito derecho, vamos con el lado izquierdo, empeine, se toma con la manita izquierda, rodillas juntas, talón izquierdo hacia la pompa, activa tu muslo, inhala, exhala, manda el oxígeno, suéltalo, fíjense bien lo que vamos a hacer, van a subir su piernita hacia el lado, está en una diagonal mi pierna, hacia su barra o hacia su silla, una vez que están ahí, van a llevar su brazo hacia su pierna, su brazo izquierdo hacia su piecito derecho, su pecho está viendo hacia su barra o hacia su silla, si esto no lo pueden hacer en su silla, váyanse al piso, siéntense en el piso y hagan la torsión ahí, inhala, exhala, lo voy a poner así para que lo vean, alcanzo, pecho hacia la barra, exhalo, vuelvan arriba, dejando el pie ahí, van a girar la cadera hacia abajo, el pie queda sobre la barra, inhalo, llevo las manos al piso, mantengo la pierna ahí en la barra o en la silla, inhalo, dejo caer la cabeza, despacito si puedo, saco la pierna de la barra y la llevo hacia el techo, la cadera se va a abrir, la cabeza sigue pesada, inhalo, despacito bajo el pie a unirse con el otro, doblo las rodillas y subo vértebra por vértebra, vamos al otro lado, pierna izquierda sobre la barra, alcanzala con la mano derecha, abre tus costillas, inhalo, exhalo, subo despacito, manteniendo mi piecito, giro la cadera hacia abajo, manos al piso, con cuidado, por favor, deja caer la cabeza, una vez que tienes tu balance, tu piecito izquierdo queda fuera de la barra y mándalo hacia el techo, estira, estira esas piernas, puedes doblar tu pierna de arriba, y despacito baja tus piecitos, conéctalos en el piso, dobla tus rodillas y sube vértebra por vértebra, voy a girar esto, último ejercicio para estirar, toma tu barra con las manos, abre tus piecitos atrás más ancho que la cadera, manda tus pompas hacia atrás, inhala, exhala, manos al piso, cabeza que caiga, dobla rodillas, estira y alcanza, dobla, estira y alcanza, uno más, dobla, estiro, quédate ahí estirado, inhala, exhalo, dobla rodillas un poquito y sube vértebra por vértebra, cierra tu compás, terminaste tu clase de hoy.